El juez de garantías penales, José Luis Alvarado, archivó la acción de protección interpuesta por la compañía Hidalgo e Hidalgo en contra del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas por la notificación de terminación unilateral del contrato para la ampliación de la vía Loac-Santo Domingo-Tramo Unión del Tuachi-Santo Domingo. En la audiencia de seguimiento de la sentencia a este proceso, desarrollada este lunes 25 de abril, se verificó que el GAT provincial había dado cumplimiento a absolutamente todo lo dispuesto por la Corte Provincial de Justicia. Como reparación de la acción interpuesta, indicó Polivio Flores, procurador síndico. Con el archivo de la causa, concluye el litigio legal dentro de la acción 05251 y se debe continuar con el procedimiento para, hasta el momento, dejar subsistente el contrato administrativo que aún persiste con la compañía debido al peso de la sentencia dentro de la acción de protección que presentare el consorcio multinacional Sáchila. Para finiquitar este tema, existen dos opciones. La primera es una acción de nulidad de contrato que debería demandar la Procuraduría General del Estado y la segunda, una terminación por mutuo acuerdo. En caso de no darse esta última, la Prefectura podría indicar un proceso de terminación unilateral y anticipada, con la cual no se ejecutarían garantías, así como tampoco se declararía incumplida a la empresa. Puesto que las razones de dicha terminación no son imputables a la contratista. El 23 de abril de 2019, la ex-prefecta de Santo Domingo de los Sáchilas, Andrea Maldonado, anunció el inicio de los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la vía Aloax-Santo Domingo, tramo Unión del Tuachi-Santo Domingo, fase 1, por parte de la empresa Hidalgo e Hidalgo, una vez suscrito el contrato para la ejecución de la obra ese mismo día. El 21 de mayo, en cambio, tras conocerse la resolución del Banco de Desarrollo del Ecuador, Bede, de dar por terminado unilateralmente con el contrato de financiamiento para la ampliación de la vía, la prefecta Joana Núñez decidió suspender los trabajos. La empresa, por su parte, interpuso una acción de protección. El 23 de julio de 2019, el juez Fabricio Pacheco Concha negó la dicha acción, señalando que la vía adecuada para proteger los derechos de las partes era la contenciosa administrativa. En octubre de 2020, por no existir los requisitos necesarios que plantea la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el juez de garantías penales, José Luis Alvarado, rechazó la segunda acción de protección interpuesta por la compañía en contra del gobierno provincial, la misma que hoy se archiva.